La selección peruana de volei no ha tenido una buena racha en los últimos torneos en los que ha participado, pero eso no quita que no pueda clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hay cinco posibilidades para clasificar. La primera es por sede, por lo que Brasil está dentro. Luego está la Copa Mundo 2015, la cual se celebró del 22 de agosto al 6 de septiembre en Japón. China y Serbia ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente, con lo que se ganaron el boleto. La tercera fue en el preolímpico Río 2016, donde la selección peruana de volei quedó en segundo lugar. A pesar de que no consiguió el pase directo, pues perdió ante Argentina en la final, irá al repechaje en Japón. Aún no se conoce la fecha exacta, pero será entre el 15 de mayo al 5 de junio de este año. Marco Queiroga es el nuevo DT de la selección peruana de menores y Gémenis de Comas. Nosotros estamos acá con 24 atletas, son rogadores juveniles y menores. Neste primer momento vamos colocar la equipa junto. Para classificar para campeonato mundial de categoría menores, nosotros tenemos que ficar en primer, segundo o tercero posto. ¡Gracias! ¡Gracias!